Y bueno, ahora está con nosotros el director general de Teleurbano, Teleurbano, bueno, ahorita no... Este... ¿Cómo, cómo? No, yo lo sé, es Juan Carlos Asturiano, pero ¿cómo se pronuncia, no, eh? Ah, ¿verdad? Tampoco sabe. Mejor Juan Carlos Asturiano. A ver, compañero, no, pero tú sácanos de la duda, ¿cómo se pronuncia bien? Bueno, la... se llama Teleurba, la empresa. Teleurban, ¿y a qué se dedica? A ver, platícanos. Mira, Teleurban, Fernanda, es un medio de comunicación de alto impacto que se encuentra dentro del transporte público. Son pantallas, son pantallas en el cual transmitimos ahí... Yo ya lo vi. Ok. En algún... ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Y ahí se transmite, pues no solo... hay noticias, hay comentarios, otras cosas y también anuncios. Exactamente, lo que nos estamos enfocando ahorita es en transmitir información con mucho valor. O sea, nada que ver con el almohadazo. No, no, sí, sí, sí. No, bueno, ustedes sí, bien serios aquí, pues, ¿qué te puedo contar? Ahí no te avientan la chancla, ni mucho menos. Fíjate que nuestra programación es muy variada. Es muy variada porque nos ven gente desde niños hasta abuelos, ¿no? Pasamos cápsulas médicas. Bueno, si es que están abiertos a todo el público. Sí, exactamente. Y a toda hora. Estamos en la ciudad de Puebla y en la ciudad de México. Estamos en las rutas de transporte más importantes de cada ciudad. Ajá. Y bueno, como te comentaba, ahorita, como le digamos a mucha gente, millones de personas, pues, ahorita el objetivo de Teleurban en el segundo semestre del año es invertir en más programación, programación cada vez con más valor. Día con día la producción de Teleurban se enfoca mucho. Yo te pregunto, porque es muy padre, es como su canal específico, ¿no? El canal que vamos a poder ver si nos unimos a este tipo de transporte. ¿Ustedes saben como cuánto tiempo dura un viaje en transporte público promedio en la Ciudad de México? Sí, claro. El usuario llega a utilizar el medio de transporte desde los de 15 minutos hasta 120 minutos. ¡Jo! Dos horas, ¿no? Pues, se agradece, ¿no? Tener algo. No, no, de veras. En otras ciudades es más breve, ¿no? Sí, en otras ciudades puede ser más breve, pero no creas que tanto, ¿eh? No, ni se congratulen que Guadalajara ya también tiene embotellamientos, Puebla, Monterrey, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahorita, lo que se ha caracterizado mucho Teleurban es en hacer el viaje del usuario, del transporte público, pues, mucho más agradable, ¿no? ¿Y qué pueden encontrarse entonces? ¿Un programa? ¿Cómo de cuánto tiempo son cápsulas? ¿Qué es? Nuestro contenido es muy dinámico, es muy dinámico porque como la gente sube y baja de estación en estación, nuestra programación, nuestras cápsulas cómicas, médicas, música, de todo, son cápsulas rápidas, rápidas, sin perder el mensaje, sin perder el entretenimiento que le damos a la gente. Qué divertido, ya, los medios en el medio de transporte, eso es súper chido. Sí, sí, sí. Oye, ¿y dónde podemos conocer más de ustedes? ¿Hay alguna página? Seguro ahorita hay 100 que ya les quieren proponer un programa, ¿no? ¿Onde el whatever tomorrow? Una cosa así. ¡Oiga! 20 que quieren producirlo, 6 que se quieren anunciar, o sea, ¿dónde nos enteramos más de Teleurban? Mira, nosotros nos pueden encontrar en nuestra página internet, es www.teleurban.tv o nos pueden escribir a nuestro mail. Ajá. A mi tele, arroba teleurban.tv o nos pueden llamar por teléfono al 2452 4764. Oye, pues está súper chido. Exactamente. Hagamos un enlace con el almohadazo claro para puro viaje después de las 12 de la noche. No, no. Creo que sí, estamos ahí. Mira, hasta le salgo el panche. No, 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 adelante. Cómo no, ahora sí que... No, hombre, ¿cómo creen? Buenísimo, ¿no? Un aplauso de la felicidad iniciativa. Muchas felicidades y mucha suerte. Muchas gracias, Fernanda, y hacemos una cordial invitación a toda la gente, todas las empresas que quieran dar a conocer un producto o servicio. Es un saguimero, tienen un súper escenario. Exactamente. Padrís. Y tienen a su auditorio cautivo y nada de que le switchean, compañero. Sí, no, por eso cuidamos mucho. Fantástico, muchísimas gracias. Algo que no quiero que se me pase, que también dentro del Metrobús, estamos dentro del Metrobús en la Ciudad de México y nos pueden identificar únicamente por nuestras pantallas negras. Únicamente las pantallas de Teleurban son negras. Son negras. Para que no se confundan. Cualquier rareza que vean en otra, por ejemplo, que se les fue por ahí un canal 3X, ellos no son. No son nuestros. Ellos no son, ya le metió la mano el charro o algo por el estilo. Oye, pues muchas gracias y felicidades. Gracias, Fernanda.